No está lloviendo normal, este año no ha habido lluvia normal. Esa vez no había tantos gusanos, tampoco la lluvia no llovió fuerte, no llovió tanto. Hace 27 años que yo vivo aquí, miren nunca yo he visto todas las cosas. Veo que nosotros mismos también somos en parte culpables. Y es porque Dios quiere, ¿no? A nivel diplomático todo tiene que negociar, ¿no? Y cómo nos puede colaborar ellos, ¿no? Reforestando el sol va a ser menos. Reforestando la mía, no caminaje, no caminaje y atraque. Gracias.